La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Tamaulipas dio por hecho la salida de Lucía Irene Alzaga Madaria como titular de la Delegación de la Sede Sol Federal. Dinora Blanca Guerra Garza declaró ante los medios que ella trabajará con quien el gobierno federal envíe en relevo de la tan pequeña a la que se investiga por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones. Obviamente nosotros trabajamos junto con el gobierno federal y ellos dispondrán quien continúa o a quien envían y nosotros por supuesto que trabajaremos siempre unidos también con el gobierno federal. La Comisión Nacional Forestal dio a conocer que la temporada de incendios se adelantó a consecuencia de las heladas que dejó siniestrado al campo tamaulipeco y advirtió que en comparación con otros años, el del 2011 se advierte difícil. Rafael Salazar de León, titular de la dependencia, dio a conocer que ya se registraron los primeros tres incendios en Ocampo, Jaumave y Victoria. Productores ganaderos le pidieron al gobernador Ejidio Torrecantú les otorgue un tirón para hacer frente al desastre pecuario que dejaron las bajas temperaturas en la mayoría del territorio tamaulipeco. Su presidente, Homero García de la Yata, dijo sin precisar datos que se tiene reporte sobre muerte de ganado, pero lo más grave es que sucumbió el pasto y otra nueva calamidad empieza a asomarse por la sequía atípica que ya provoca en Tamaulipas el fenómeno de la niña. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.